¿Sabías que las niñas, niños y adolescentes tenemos el derecho y la libertad de elegir qué religión ejercer? ¿O bien no ejercer ninguna? A esto se le llama libertad de conciencia. Las personas adultas tienen la responsabilidad de respetar las decisiones que tomemos en cuanto a nuestras convicciones éticas, sin considerar que por nuestra edad no podamos asumirlas. Así lo establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La libertad sobre nuestras propias convicciones éticas es nuestro derecho. Para más información, consulta www.gob.mx-zipina.